Bueno, yo no te podría decir hoy por un día, porque la verdad que en estos 100 días esto ha cambiado tremendamente, como ha ido cambiando la situación de la pandemia en todo el mundo. Hemos ido aprendiendo y hemos ido ajustando nuestras estrategias minuto a minuto, día a día. Empezamos allá en el mes de marzo a las 4 y media de la mañana con todo este equipo dispuesto desde entonces, las mismas personas con una enorme buena voluntad y una predisposición, recibiendo a los repatriados. Hubo momentos donde llegaron a las provincias contingentes de 60 personas, de 70. Recordemos que llegaban aviones con más de 100 tucumanos que retornaban a la provincia ansiosos por toda esta situación. Hoy, hoy, particularmente anoche, entraron en 24 horas 100 personas. Ya no son solo repatriados, que todavía están llegando algunos, en número menor de 10. Son personas que están dentro del país y que están pidiendo volver a su provincia, a la provincia de Tucumán. Entonces, en los últimos días este número ha ido variando. Hemos llegado a tener en aislamiento nosotros más de 700 personas, pero hoy en aislamiento tenemos entre 200 y 250 personas por día aislada. Pero particularmente desde el fin de semana pasado, están entrando a la provincia un promedio de 50 a 70 personas por día. ¿Estos números no les preocupa o sí están controlados? Digo, ¿la infraestructura les permite seguir recibiendo personas en la provincia para ser aisladas? Para nosotros, desde el sistema de salud y desde el Comité Operativo de Emergencia de las provincias, es importante que nuestra comunidad sepa que nosotros estamos permanentemente ajustando para que la provincia se prepare. Y si usted me pregunta si hoy estamos preparados, tendría que decir que sí. Pero la verdad es que en esta pandemia, ni el mejor de los sistemas sanitarios, ni el mejor de los países del primer mundo, se ha sabido preparado para lo que está ocurriendo. Así que yo no podría decirle eso. Doctora. Sí le puedo decir. Sí, diga. Sí. Bueno, todos decimos, bueno, vulgarmente se habla, bueno, dicen, los que llegan a la provincia van a la terminal directamente. Exactamente, pero no sabemos qué pasa en la terminal. ¿Cuál es el procedimiento que tienen que cumplir los repatriados? ¿Cómo es el procedimiento directamente allí, de los testeos? Bueno, muchas gracias por permitirme, porque me parece que ojalá todos los tucumanos que están fuera de la provincia pudieran escuchar claramente esto. Lo primero que tienen que hacer es ingresar a la página del COE Tucumán. Bien. ¿Sí? En esa página van a encontrar una guía de actuación, donde ellos se tienen que comunicar cuál es el motivo por el que van a regresar a la provincia. Que además ahora ese permiso ha cambiado, hay que pedirlo además con 72 horas de anticipación, es diferente y solamente se permite el ingreso teóricamente en casos y con razones de fuerza mayor. Excepcionales. Claro. Así es. Solamente situaciones excepcionales o llamadas de fuerza mayor son los certificados que autorizan a una persona a ingresar a la provincia. Ese trámite es obligatorio, porque si una persona decide venir en el puesto fronterizo, de los cuales solamente hay 4 puestos fronterizos para entrar, no se puede entrar a la provincia por cualquier lugar, porque la ganancia que ha tenido en esta preparación que ha logrado la provincia en estos 100 días es justamente por eso, por la disposición de los equipos especiales que se han puesto para controlar las fronteras. Y cuando uno habla de equipos especiales, tiene que entender que está hablando de fuerzas de seguridad, de equipos sanitarios, de desarrollo social, gente de educación, todos diferentes estamentos del Estado que se han puesto a disposición para pasar las 24 horas vigilando puestos fronterizos. No con un ánimo punitivo, sino con un ánimo de control y de ganarle al tiempo para poder organizar el sistema sanitario. Para que llegado el momento tengamos cómo responder. Y en ese sentido, nuestra provincia tiene resultados muy favorables. Tenemos 78 casos positivos cuando tenemos muy cerca, nada más que a 1.200 kilómetros, regiones que están teniendo más de 1.000 casos por día. Entonces nuestra comunidad tiene que entender cuál es la ganancia que hemos tenido al controlar los puestos fronterizos. Una vez que entran a la provincia, doctora, son trasladados inmediatamente a la terminal de ómnibus de Tucumán. Exactamente. El procedimiento es, los vehículos llegan, hoy solamente están autorizados a llegar vehículos particulares y autorizados por la página del COE Tucumán. Bien. El COE Tucumán debe tener conocimiento de que van a entrar a la provincia y por qué lo van a hacer. ¿De acuerdo? Una vez ahí, un equipo de la Fuerza de Seguridad y equipos sanitarios, los acompañan hasta la terminal. En la terminal, un equipo sanitario, como ustedes ven acá a mi espalda, que está preparado, capacitado, les realiza ciertos controles y define para esas personas dónde corresponde que hagan el aislamiento preventivo, que en este momento se ha modificado también porque fuimos aprendiendo y fuimos ajustando de acuerdo a la presión epidemiológica, primero de los países exteriores y ahora de las provincias que nos rodean, fuimos ajustando los días de cuarentena que creemos oportunos para seguir protegiendo a la provincia. Bien. En este momento la gente tiene que saber que si hoy entra a la provincia, sí o sí va a ser 14 días de cuarentena.